una locura y ignorantemente me arrepiento de tu muchas cosas que hice brother en verdad eso era pues la necesidad de no tener chavo me entiende me entiende pero nunca nunca tuve en la calle así de trabajar para alguien no no yo yo también vendía pastitos si era bien travieso siempre quería ser el payaso de salón quería ser rey la todo el mundo siempre quería llamar la atención robabas o cuéntanos una historia de robar ok pero una vez fui a un sitio fue bien fácil nosotros nos pasábamos abriendo y vamos por ese sitio que era un tipo de gente rica y vamos para allá y le pasamos abriendo los carros bien de noche y decíamos que íbamos pues era una organización bien grande y nosotros llevamos para punto a la playa y nos dejaban pasar un parqueábamos el carro como un pana mío vivía por ahí parqueábamos el carro y nos íbamos calladitos abriendo papi como todos los carros estaban abiertos papi nos metíamos a todos los carros a llevar el papi y nos contrabamos chavos porque eran carros caros una vez encontramos una llave nos las llevamos una llave de un carro y después vimos dónde estaba el carro nos fuimos para la llave montamos en el carro nos llevamos bien abriendo Gracias.